El profesor Néstor Rivero Pérez Sí, mira, le voy a hablar al profesor Néstor Rivero Pérez, autor de este sencillo pero muy emotivo trabajo que hicimos en homenaje al gran precursor Francisco de Miranda, en una de las facetas más desconocidas de este gran prócer venezolano, caraqueño, latinoamericano y universal, que es el Miranda científico, el Miranda promotor de la ciencia, profesor de matemática, entre cuyos discípulos se encontraba Bernardo O'Higgins, el libertador de Chile, como el propio O'Higgins lo reseñará décadas después en su cabeza. Esto con motivo de esta feria, decimonovena feria del libro internacional, celebrado acá en Valencia, en este caso en los espacios de la Casa Rafael Pocaterra. Cuatro capítulos. Uno, la formación intelectual de Miranda. Dos, Miranda y la ciencia. Tres, Miranda y la biblioteca, los libros que leyó Miranda. Y cuatro, un capítulo conclusorio donde expresamos el significado del Francisco de Miranda para la posteridad y la lectura que hoy a través de las redes, a través de las pantallas de internet y de la telefonía celular con las modernas redes intercomunicacionales, nos consiste el precursor leyendo su archivo digitalizado, del cual hay unos volúmenes que están ya planteados por vía digital, telemática y otros trabajos en curso del propio Miranda y de quienes, como nuestra modesta contribución, han dado aporte sobre su obra, su significado. Gracias a Ciudad Valencia.